Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo de Seipa Business School y vamos a seguir esta entrevista con Carolina Hoyos de Animalista. Ella fabrica, diseña y comercializa calzado, bolsos y accesorios partiendo del respeto hacia los animales. Se usan cuero, todos los productos son hechos a mano con materiales colombianos. Bueno, a ver, bienvenida Carolina a esta maratón de emprendimiento y empecemos por un aspecto que ustedes dicen, nosotros quisiéramos empezar hablando sobre la resistencia al cambio. A ver, ¿qué hay para decir sobre ese tema? La resistencia al cambio, a ver, nosotros, a ver, este mundo va a mil, entonces uno a veces tiene una idea y uno está muy enamorado de su idea y todo esto, pero el mundo va cambiando muy rápido, entonces no necesariamente hay que cambiar como de fondo la idea, pero sí es ir transformando para que se empiece como a acoplar a lo que va pidiendo pues el mercado, ¿cierto? Sí. Entonces, pues ya vemos que por ejemplo ha cambiado el tema de las comunicaciones, ya es muy distinto el tema de cómo compra la gente, ya es muy distinto que ya se meten a una página y les llega, sobre todo la nueva generación ya es totalmente tecnológica, entonces uno tiene que ir como pensando en como que tu idea puede ser una hoy, pero tienes que visualizar cómo se va a ir modificando de aquí a 20 años, a largo plazo, porque si no te vas a quedar atrás. Y eso que tiene que ver también Carolina con estar diversificando el portafolio de productos y servicios, innovación permanente, ¿por qué hay que diversificar? Bueno, diversificar, pero en qué tema, por ejemplo, o sea, pues... El portafolio. O sea, tu portafolio, ok. Porque la gente siempre está pidiendo cosas distintas, entonces la gente ya pide más. Claro. Y quiere cosas personalizadas y en este tema que yo quiero esto, pero lo quiero de este color, pero quiero cambiarle esto, o sea, la gente ya no quiere el mismo producto básico que se encontraba antes. La gente está pidiendo más y empezando porque hay mucha más oferta, entonces uno tiene que ir siempre como diversificando sus productos y... Carolina, dice usted que es muy importante para un emprendedor estar informado, porque a veces cuando está desinformado es muy frecuente que tome decisiones erróneas, equivocadas. Claro. Pues yo creo que a todos los empresarios nos ha pasado, sobre todo como en temas legales, de contrataciones y todo eso, uno piensa como que no, pues uno se tira muy a la ligera de empecemos así y eso lo vamos arreglando. Empecemos así, es que ahí llega el empleado que te demanda o que le pasó algo a un empleado y no lo tenías bien afiliado, cómo te puede perjudicar. O sea, que yo creo que mientras más informado se mantenga uno cuando quiere ser empresario, debe hacer las cosas bien desde el principio. O sea, uno empieza más informal, pero siempre debe ir como por esa vía hacia la formalización y el conocimiento de qué puede pasar legalmente en todos los campos, pues. Y hay otro tema, Carolina, que tiene que ver con saberse acompañar. O sea, siempre hay personas que les encanta acompañar a los emprendedores, hay gente que tiene experiencia, hay gente que tiene dinero y le gusta apoyar. Entonces me parece que aquí hay un tema muy importante es déjese acompañar, busque asesoría, busque personas que le puedan apoyar, algunas de manera gratuita, otras habrá que pagarlas, obviamente, porque es conocimiento importante, especializado, pero es valorar, valorar a esas otras personas que con toda seguridad te pueden hacer crecer muchísimo en tu empresa. Sí, bueno, pues yo siempre recurrí a mi papá, por ejemplo, que era como la persona que yo tenía más cercana, que tenía más conocimiento, entonces mi papá, mi hermano, listo. Ya después, entonces uno empieza con su empresa, tienes tu ayuda pues como de tus familiares, en este caso pues mi papá, mi mamá, cierto. Pero igualmente a uno le queda muy duro pagar pues de entrada, cuando es pues como está empezando con un emprendimiento, entonces la alcaldía de Medellín, pues por ejemplo en este caso tiene muchos programas donde ayudan. Claro. Y pues lo que te topa pagar en realidad es muy poquito, entonces nosotros por ejemplo estuvimos en Épica, que es una alianza de Inexma con la alcaldía de Medellín, espectacular, hemos estado dos años, ese nos encantó. Y después pasamos al de aceleración, que es de Créame, estuvimos en el ciclo pasado, fue una experiencia increíble, que lo que hacen es que te replantees toda tu empresa, te revisan todos los focos de tu empresa y te dicen por acá estás medio regular, por acá hay que mejorar esto, y hacen que tu empresa sea sostenible en el tiempo y no que simplemente sea un emprendimiento, no, que pase a ser una empresa sostenible a 20 años, a 30 años y que la proyectes. ¿Cuál es el aprendizaje Carolina que ustedes han tenido cuando han sufrido de dificultades serias? Bueno, yo creo que nosotros ya aprendimos que de cada dificultad algo bueno va a salir. Yo creo que esos errores que uno comete y que uno en ese momento como que no los entiende, pero eso no se vuelve, o sea, lo importante es no volverlo a repetir, ¿cierto? Claro, sí. Entonces nosotros hemos tenido como tipo de dificultad, no sé, de fabricación, supongamos, ay, me salió todo un lote malo, la pega no me funcionó, ¿qué hicimos mal? Devuelvas en el proceso, pero entonces ha devuelto al proceso y en todo ese análisis de qué fue lo que sucedió, salen mil soluciones y mejoras tu producción, mejoras, no sé, puede que le mejores el proceso o mejores tu productividad o le pongas más cuidado a cada detalle, entonces yo creo que es siempre fijarse, sí, hay errores, ¿cómo lo vas a solucionar? Eso es lo más importante. Carolina, y en el tema de la gente que trabaja con uno, los colaboradores, ¿qué políticas tienen ustedes para que la gente esté feliz? Bueno, para mí lo más importante es mi equipo de trabajo, yo creo que es como tú los trates, ellos te van a tratar, es decir, ellos son tu familia, uno pasa demasiadas horas al día con las personas que te apoyan, entonces yo creo que construir un equipo de trabajo es como formar una familia, con ellos vas a tener dificultades, vas a tener altibajos y todo, pero el clima laboral es lo que hace que una empresa, o sea, si tú haces que tus empleados se enamoren de tu empresa, ellos la van a, o sea, ellos son los que te van a ayudar a sacarla adelante, uno solo no puede hacer nada. Total, aquí tenemos dos saludos, dice Juan Carlos Cárdenas Ramírez, desde Bogotá me conecto viendo estas ideas de negocios, Camilo Posada desde Chile, siempre conectado, disfrutando de historias de emprendimiento, muy bien, dice Servicios Cáterin, buenas tardes desde Avejorral, Camilo Posada, ¿dónde se pueden conseguir los productos de Animalista? Bueno, nosotros tenemos dos puntos de venta en Medellín, uno en Provenza, que es en El Poblado y otro en Laureles, o también tenemos un e-commerce donde ya puedes adquirir todos nuestros productos. Bueno, mirando la cámara a la izquierda, en primer plano nos va a decir por qué hacer negocios con ustedes, aprovechando que la está viendo gente de muchos países. Bueno, nosotros sabemos que tenemos una filosofía de marca fuerte, somos un equipo de trabajo apasionado, somos ya más de 20 personas trabajando unidas por una causa y es como esta arte del calzado y la marroquinería libre de piel animal, pues como sacarla adelante, es calidad de exportación y los diseños son espectaculares. Aquí hay una pregunta final, dice Juan Carlos Cárdenas Ramírez desde Bogotá, ¿cuál es el target de animalistas? Bueno, yo creo que el target, no tenemos un target muy definido, nosotros diseñamos para la gente que le guste verse bien, pero estar siempre cómoda. Puedes tener, o sea, si tiene que tener el espíritu joven, pero no te estoy como, o sea, no te defino una edad, espíritu joven y aventurero, que le guste caminar, que le guste la vida libre.